En el Carnaval de Bornos de 2018, una murga sufre una serie de inesperados robos que provocan que sus integrantes no puedan disfrutar al máximo de la fiesta. Finalmente descubren al ladrón, aunque no lo atrapan. Este, antes de desaparecer, les ha jugado una última mala pasada, pero esta vez puede ser mortal. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com